Y me van a disculpar, disculpar, pero he tenido un problema técnico que ahora mismo ustedes me preguntan y no sé cuál es. Pero bueno, estamos aquí. Perdonen los 15 minutos de retraso, pero he querido hablar con ustedes a las 5 de la tarde. Ya había preparado un programa con todo imágenes, pero ni modo, no es posible. Maridel Samido está por ahí. Les pido superindulgencia por no haber estado antes, pero los problemas técnicos me retrasaron. Y el programa que preparen en términos de contenido es un programa que va a atender el asunto de Aguadilla, que hasta que no tuviera mayor información no podía darles lo que está pasando allí. El Partido Nuevo Progresista obviamente está teniendo serios problemas en sus alcaldías y va a tener primarias en esa cabecera de distrito. Por otro lado, quiero compartir lo que me parece que es interesante que está pasando en cuanto a la investigación de los suministros y cómo ahora todos los alegados que sabían y que debieron haber hecho y que la gobernadora votó están saliendo a hablar sobre lo que ocurrió sin que medie otro interés que no sea. Y esa es la información que corroboré con varias fuentes. El interés político partidista que tiene Pedro Pierluisi de ser gobernador y Wanda Vázquez de ser gobernadora. Ahí se atraviesa otro tema que es importante que cubramos, que es el asunto de que la gobernadora ayer hizo una orden ejecutiva para flexibilizar todos los contratos que tienen que ver con la recuperación. Y en ese asunto también se cruza el interés político partidista y la Junta de Control Fiscal acaba hace unos minutos de emitir una comunicación a Fortaleza diciéndole en o antes del 24 de enero tiene que enviar la orden ejecutiva y tiene que darnos información sobre por qué justificarla. Mire, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué eso es importante? Porque definitivamente lo que está pasando a siete meses, ocho meses de las elecciones, un poco más, pero obviamente hay una primaria en junio, es que la gobernadora Wanda Vázquez que le dijo al país que no era política. Esto es súper importante que lo anotemos. Ponlo en la nevera. No es política la gobernadora. La gobernadora no es política. Pero está haciendo todo lo posible por agenciarse todas las indulgencias con escapulario ajeno atendiendo lo que ellos saben hacer muy bien, que es repartir, repartir dádivas, repartir contratos, repartir dinero a la gente, repartir nevera, decirle que le van a terminar la casa, que se la van a hacer. Eso, flexibilizando los contratos, el procedimiento de contratación, que como ustedes saben, es bastante engorroso para cualquier contratista del gobierno. Robert Baldwin está por ahí, Nelson Maizones, todo aquel que diga que no saldrá despedido, empezando por la gobernadora y Tomás Rivera Chatz. Eso me imagino que lo estás hablando con relación al pueblo, porque ellos no se quieren votar a sí mismos. Wanda Vázquez no lo es, por eso estamos jodidos. No es política, ¿verdad? No se oye. Todo aquel que diga, no se oye. Por eso estamos, díganme si no se escucha. Yo entiendo que sí, que se escucha, pero bueno, díganme si no se escucha, porque entonces tengo que ir a hacer otro asunto. No tiene sonido, dice. Por favor, vuelvan a decirme si se escucha o no se escucha. Yo entiendo que sí. Cristal está por ahí, Cristal a mil. Todo aquel que diga que no, si me pueden decir, por favor, porque honestamente no lo tengo aquí. Es posible que no se escuche. Vamos a ver. No tiene sonido. Sí, escucho desde Ceiba. Perfecto. Los que no tengan sonido, verifiquen su área donde están, porque puede ser el internet. Ustedes saben cómo es esto, de ustedes. Bueno, ese asunto de los contratos es importante, ¿por qué? Porque recuerden que ahí hay un planteamiento de la Junta de que no puede haber nada, y de la ley promesa, de que no puede haber nada que intervenga con todo lo que tiene que ver con la ley promesa. O sea, que eso está específicamente en la ley. Y sobre todo el asunto este del presupuesto y el balance, un presupuesto balanceado. Esa intervención de la Junta, importante. ¿Por qué es importante, gente? Porque recuerden que aquí estamos hablando de un ejecutivo, una ejecutiva, que ha dicho que va a hacer las cosas, va a ir de Bucan de Macet, como dicen en mi barrio. Pero finalmente se ha convertido en una política más que ha hecho lo que todos los políticos hacen a menos de un año de las elecciones, buscar dinero para tratar de hacer obra. Así es que ponlo en la nevera. No puedo escuchar, dice Marta. Marta, pues tienes un problema tú porque honestamente hay sonido y aparentemente es individual en cada uno de ustedes. Refresquen la página, dice Emerdi. Así que miren a ver si está haciendo eso. Eso sobre Wanda Vázquez Garcetti y los contratos. Póngale el ojo a eso y no lo perdamos de vista. Recuerden que Fernando Gil Enseñar, quien salió del Departamento de la Vivienda, quien también habló con los periodistas, dijo que Wanda Vázquez estaba teniendo reuniones del asunto de la recuperación y del asunto del suroeste y del terremoto con contratistas presentes. Y ahí voy a intervenir con un tema que es que como no hay nada de casualidad. Fíjense que hoy el próximo que sale votado, aparentemente con el asunto... Alguien dice que me están tumbando la conexión. Que salgan y entren otra vez. También puede ser. Con esto de las renuncias o las votas, todas están ligadas aparentemente a quien mandaba que está votando, a todo aquel que no le es leal, a su pretensión de ser gobernadora electa por el pueblo en el 2020. Eso quiere decir que también salió hoy Javier Ríos, que es el comisionado de seguro. Cuando sale la información del comisionado de seguro, me da... Me da... Me parece raro. Porque el comisionado de seguro, en este momento, tiene un... Lidia López, papi me envía saludos. Saludos a él también. Tiene un interés particular, porque recuerden que a partir del terremoto y de ese desastre, hay un interés de las personas de reclamar su seguro. Y ahí es que me llega una información de que Javier Ríos estaba teniendo problemas con la gobernadora. Porque las aseguradoras querían traer, reclutar, tazadores de terremotos, inspectores, perdón, porque recuerden que Puerto Rico no tiene experiencia necesariamente en el siglo XX y XXI con terremotos. No hay inspectores hábiles para hacerlo. Y las aseguradoras querían traer esos expertos. Y el comisionado de seguro se negó. Porque aparentemente, y esto es lo que me dicen las fuentes, aparentemente le quería dar un contrato, nada más y nada menos que al licenciado Andrés Guillemar Noble. Ponlo en la nevera. Y busquen la foto y ponganla en la nevera. Andrés Guillemar Noble, que es cuñado, o era cuñado, es cuñado, con cuñado, del candidato a la gobernación, está casado con la hermana de Pedro, no, perdón, es al revés. Bueno, Andrés Guillemar es cuñado, ahora no recuerdo por dónde es que está, de Pedro Pierluisi. Y ese ex comisionado de seguro le quería dar un contrato a Andrés Guillemar, que a su vez tendría que subcontratar a esos otros expertos, porque no es experto, que yo sepa, en inspecciones de desremoto. Esto es, como alguien comentó aquí, no es nada nuevo, son los grandes intereses de ese inner circle del partido nuevo progresista, buscando cómo a llegarse más dinero. Oigan, a mí me dicen que Andrés Guillemar Noble está millonario, gracias a su participación en los gobiernos de Luis Fortunio, Pedro Rosselló I, Luis Fortunio, y ahora Ricardo Rosselló Nevares. Así es que, no solamente es el asunto de que ustedes no están conmigo y no son leales a mí, es que dentro de esas transacciones también se estaban dando transacciones contractuales a favor de la gente de Pedro Pierluisi. Y la gobernadora tiene un interés, aunque ya no es política, dice ella, tiene un interés de ser gobernadora y está atrayendo a toda su gente porque necesita dinero para hacer su campaña. Está casado con Cari Pierluisi, exacto, gracias a Ilin Vidal, gracias muchas por eso, la hermana de Pedro. Entonces, la hermana de Pedro es la esposa de Andy Guillemar y entonces le quieren dar un contrato para que Andy Guillemar siga avisando. Eso, póngalo por ahí. Contexto, investigación, búsqueda. Esas son las informaciones que ustedes tienen que tener para cuando hagan su mapa, cuando vayan a la nevera y la saquen con toda la información que tienen. puedan saber quién es quién y puedan ejercer su derecho a hacer análisis de lo que está pasando en el país y sobre todo a saber quién es quién, a ponerle rostro y qué pena que no funcionó el sistema, no sé por qué me dijo que no podía crear la historia, así que, bueno, ya manejaré eso. He intentado todo y no hay sonido, dice Luz Martínez. Qué raro, Luz. Todos los demás, insisto, díganme si sigue escuchándose. Eso, por un lado, con relación a la gobernadora, insisto que aquí todo lo que hay es que Pedro Piel Luisi quiere ser gobernador y está peleando con la gobernadora por quién se queda con ese canto. Porque las expresiones de Zoé Lavoie que hoy, ¿ves? Ahora, entonces, esto me quiere decir como que no, no le digo, si es que, hoy esto está virado. La gobernadora y Zoé Lavoie insiste habiendo salido los otros días de la Secretaría de la Gobernación, insiste en hablar sobre lo que supuestamente ya sabe de todo lo con relación a los suministros. Y eso me parece increíble porque entonces ahí sí que estamos claros que esto es un asunto de yo quiero ser gobernadora en algún momento, Belén a Zoé Lavoie y por otro lado, por otro lado, el asunto de su no lealtad a la gobernadora y su lealtad tal que ella quiere que sea el presidente del partido y el candidato en el 2020. Carmen Santiago dice, Wanda ha sido siempre chanchullera como Chatz, no se escucha nada. Marta, lo siento, pero parece que es un problema ya porque todos los demás están escuchando, así que bueno, lamento mucho que estés en esa. Vamos a ver si yo puedo enderezar esto y ¿se va a quedar ahí? No, no se va a quedar ahí. Bueno, otra cosa bien importante hoy. En Aguadilla, hablando de la política partidista y de las elecciones del 2020, hay primaria. Carlos Méndez renunció, ustedes saben que Carlos Méndez era ese alcalde que supuestamente solamente cobraba un peso, pero usted va a Aguadilla y se da cuenta de cómo está Aguadilla. Por algún lado estaba cobrando Carlos Méndez. Me dice Margarita González que salga de la pantalla. Realmente sí, tengo sonido, o sea, todos los demás escuchan, así que no veo cómo. Bueno, Robert Baldwin dicen voy a tener que buscar una nevera más grande. Los que no escuchan tienen la aplicación de Facebook y vuelvan a abrirla, dice Rebeca Torre. Qué interesante que hoy tenemos estos problemas, pero tranquilo. Insisto que en Aguadilla está pasando más o menos lo mismo que está pasando a nivel de la gobernación. Carlos Méndez quiere dejar supuestamente a Yanitia Irizarri, contratista del municipio de Aguadilla, para que sea la candidata a esa alcaldía por el PNP. El problema que tiene eso es que, ustedes se acuerdan de Rivera Guerra, aquel que se robaba el agua para llenar una piscina en la casa, aquel que le dio un codazo que le partió la guijada a un agente, a un, perdón, a un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, miembro de la UTIER, pues ese también quiere ser un tal, déjenme aguantar pero aquí un tal Jonathan González Torres también quiere ser alcalde. Ese municipio cabecera de distrito, problemático para el Partido Nuevo Progresista, va a tener una primaria de tres, pero lo más interesante es que Carlos Méndez renuncia y Rafael John Rivera que es el secretario del Partido Nuevo Progresista dice que tiene 15 días y que los delegados son los que tienen que escoger, pero venga acá, no supuestamente los delegados no podían escoger en Lares y ahora sí pueden escoger en Aguadilla. ¿Interesante? Es bien interesante lo que está pasando en ese partido. Si ustedes me preguntan, yo creo que lo más terrible es que el pueblo sea la víctima de ese esa pelea por el poder porque en este momento no hay ni pies ni cabeza no solamente con relación a los suministros olvídese de los suministros de la vivienda de las 8000 personas que no están que están refugiadas en el suroeste por los benditos terremotos y por una un gobierno que al día de hoy no tiene ningún plan para atender la salud mental de esas personas. olvídese de la del país de las personas que están desde el día 7 de enero sintiendo movimientos de tierra constantemente en el área suroeste. Así que yo creo que lo más que lo más que tenemos que hacer en estos días es seguir insistiendo en cómo el gobierno va a resolverle a nuestros compatriotas que están sintiendo el golpe en la cara con relación a los terremotos en el suroeste y que Wanda Vázquez Garcetti y el liderato del partido no progresista dejen de estar peleando las sillas y el poder y se pongan a trabajar por el bien del pueblo. Renuncias en enero de año electoral son los delegados pues yo quiero que tú sepas que son los que van a escoger y yo ahí sí que me perdí olímpicamente porque John Rivera dijo que el alcalde de la área no podía hacer eso entonces porque este sí puede no sé algo está mal ahí algo está bien raro y esto quiere seguir bueno apenas estamos en enero de lo que falta Dios mío dice Yanni Moreno que el de DUN las reglas cambian según les conviene definitivamente porque honestamente para mí todo está bien raro raro que es otro tema que iba a tratar ya yo les dieron de la orden de fiscalización de la orden ejecutiva las primarias gente hay que insistir y hay que sobre todo estar mirando bien de cerca lo que está pasando en Fortaleza porque a mí me parece hoy escuché a la gobernadora decir que ya no va a renunciar volvió a decir que no era política a veces yo pienso que es que no saben las definiciones de los términos volvió a decir que no era política y que ya no iba a renunciar mañana hay una manifestación a las 5 de la tarde que sale del Capitolio hacia la Fortaleza la está convocando grupos diversos aunque usted no lo crea hay un grupo de motoristas que dicen vamos por encima sin el rey porque tú no haces falta y parece que los motoristas se van a incluir en esa manifestación está calle 13 está Yadier Molina que ustedes saben que tuvo un tetatet con el presidente del Senado así que mucha gente mucha gente de diversos grupos van a estar allí nosotros vamos a transmitir desde ayer a las 5 de la tarde y lo único que tengo que decir con relación al rey Charlie es lo siguiente yo nunca me creí de donde venía rey Charlie como un crítico del partido nuevo progresista porque yo sé que él es del partido nuevo progresista y no solamente del partido nuevo progresista es un achichincle de los que mueve las motoras para las diferentes campañas ahí salió abrazado con Tomás Rivera Chatz cuando ayer dijo que no había por qué moverse a pedirle la renuncia a Tomás Rivera Chatz y a Wanda Vázquez Garcet y la gente empezó a contestarle y a la crítica de que se había virado etc primero que no creo que se haya virado yo creo que lo hizo precisamente porque su líder político Tomás Rivera Chatz el tiburón como él le dice tenía un interés de que Wanda Vázquez Garcet fuera la gobernadora o en su defecto ustedes saben que en aquel momento quería que fuera Jennifer González pero Wanda Vázquez Garcet le salió no política y le comió los dulces en ese sentido el rey Charlie para mí hizo lo que iba a hacer cualquier persona que estaba allí en un momento dado pidiendo como muchos miembros del partido nuevo progresista que saliera el gobernador entonces Ricardo Rosselló Nevares y hoy dice que no hoy dice que no hay que pelear por eso y sale abrazado con Tomás Rivera Chatz y sale con Wanda Vázquez Garcet para mí es lo mismo para mí a mí no me sorprende por otro lado me parece importante que la diversidad de ese mundo de ese mundo de las motoras etcétera etcétera todavía estén por ahí aparentemente él no es el rey Charlina o él no es el rey de ese movimiento de motora porque salió y de hecho está en Twitter lo pueden ver porque nosotros utilizamos Twitter para ese tipo de convocatorias y lo que le llamamos la creatividad del pueblo al servicio de la denuncia y no puedo dejar de mencionar como lo puse en Facebook desde esta mañana que es increíble que es un fantasma de Freddy Valentín a quien creíamos que ya jamás íbamos a escuchar en la política de Puerto Rico Héctor Martínez sea el nuevo presidente de la comisión de nombramiento y si usted dice nombramiento bueno todavía está por ahí la designación que hicieron dos designaciones hoy interinas de vivienda y de familia está todavía la confirmación del secretario de Estado pero es peor Héctor Martínez va a confirmar jueces y fiscales va a pasar juicio sobre los jueces y los fiscales de este país no solamente que fue convicto y después absuelto por el tribunal de Boston por un caso de soborno no, no es eso nada más es que no de soborno perdón que obtuvo dinero de de dañanito de el ex portavoz de la mayoría del partido nuevo progresista que antes era popular Jorge de Castro Font le dio unas taquillas y un viaje para ser partícipe por ser partícipe en algunos chanchullos de él en ese caso él salió bien pero Héctor Martínez fue el primer fantasma identificado en la segunda parte del siglo XX en los últimos diez años del siglo XX en uno de los casos más sonados de Freddy Valentín en el tribunal federal cogía dinero para allá para el 92 93 él fue al gran jurado y tuvo que aceptar que los cheques se los cogía y se los entregaba a Freddy él era un fantasma de la oficina de Freddy Valentín nadie me lo contó estábamos allí cubriendo el tribunal federal ese es hoy el presidente de la comisión de nombramiento del senado de Tomar Iberachatz el que va a confirmar a los jueces y a los fiscales con eso los dejo perdonen los inconvenientes no sé lo que nos ha pasado hoy pero bueno hemos estado aquí un ex convicto ahí santo no te digo yo no se conformo con bravo no se conforman no se conforman éxito nos vemos mañana a las cinco de la tarde no importa que vamos a estar allá en la actividad en la vamos a cubrir la manifestación gracias Morita Radio dice Margarita González gracias a ti Margarita por estar por ahí y Mr. Charchicha Freddy el nombramiento de Héctor Martínez no tiene nombre cosa bien fuerte Lisa y tú estabas allí en el tribunal federal Lisa parece que ahora las motoras son azules el Rey Charlie y la abogada motorizada son del mismo club de motoras no creo no creo son diferentes aunque tienen un parecido en las manifestaciones y en la poca educación y en la en la utilización de los medios de comunicación para mentir déjenme ver quien más comenta por aquí saludos Paula Damari saludos a ti bueno si sale Wanda es capaz de confirmar a quien Tomá Rivera chat diga eso es así cuántos normamientos de jueces faltan bastante se llenan y recuerden que a ellos les toca antes del 24 de diciembre nombrar a la próxima jueza del tribunal supremo que se va que es Anabel Rodríguez ok así es que no se olviden de eso gente nos vemos mañana espero que mañana tengamos tengamos un poco de suerte con los live cuando estemos allá éxito no se olviden bonitasradio.net allí puede donar cuando quiera y lo que pueda que las camisetas todavía quedan algunas si a alguien le interesa y el en podcast iTunes y iVox y en Youtube usted se suscribe y le llega inmediatamente éxito hasta luego hasta mañana si hay algo que decir mañana como dice esta mañana como dice el mediodía lo decimos porque la verdad que era importante salir hasta mañana